Tenemos una muy linda entrevista por delante, vamos a hablar del voleibol argentino y de la liga argentina que ustedes saben que se vive por la pantalla de Taze Sports, estamos cada vez más cerca de este reinicio y está con nosotros hoy Fabián Armoa, multicampeón con UPCN, el conjunto sanjuanino que en los últimos años realmente ha hecho y ha sido tapa de todos los diarios, de todos los portales, por su buen funcionamiento, por su participación en torneos internacionales y lógicamente que intuyo que Fabián junto a todo su equipo estarán un poco ansiosos por comenzar esta nueva liga. Fabián, ¿cómo te va? Soy Bárbara Vita Antonio, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Es así, hay un poquito de ansiedad, todavía no tenemos una fecha exacta del inicio pero estamos cada vez más cerca, suponemos. Sí, sí, ya preparándonos, necesitamos un poquito que la cuestión sanitaria avance y así poder iniciar los entrenamientos y eso, pero el resto está listo, estamos esperando eso nada más. Claro, la luz verde como para poder arrancar. Bueno, ¿cómo te estás manejando con tu equipo en esta pandemia tan nueva para todos nosotros? Estos tiempos en donde hay que reacomodarse y ajustarse a lo que implica esta situación. Nosotros entendemos que entre lunes y martes todo el equipo va a estar acá para hacer la cuarentena a los chicos que vienen de afuera y los nuestros se estaban entrenando pero bueno, hubo una serie de casos positivos acá en la provincia que hizo volver a fase 1. Ahora estamos saliendo y esperamos para dentro de 20 días poder comenzar a entrenar, por eso ahora vienen los jugadores y después todos juntos comenzar en 20 días. ¿Cómo pensás o cómo te imaginás que será esta nueva liga en cuanto a la competitividad? Hay 14 equipos por el momento, todavía hay tiempo para que alguno más se pueda inscribir. Sin Bolívar, el último campeón, que siempre, bueno, lógicamente estaba en las primeras líneas, pero ¿cómo te imaginás este torneo? Pienso que va a ser un torneo muy parejo, con mucha... Hay que ver cómo se juega, ¿no? Porque por la calidad de equipos que vamos a tener, van a pesar mucho las localías. Pero con esto de la pandemia hay que ver cómo se juega. Entonces no creo que tenga el nivel técnico o físico de ligas anteriores, pero sí con una competitividad mayor, ¿no? Con jugadores de los clubes, del lugar donde se han formado y eso los hace más duros, ¿no? Porque defienden su camiseta, sus colores, su ciudad y esas cosas. Claro, por supuesto. En esto del formato, si bien no está estipulado, bueno, se está charlando de implementar esta famosa burbuja y de tal vez sectorizar, ¿no? La región, el país en realidad, mejor dicho, por regiones, justamente para evitar tanto traslado. ¿Pensás que se puede dar una situación así? Todo se puede dar, hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Yo creo que hay deportes que van a iniciar antes que nosotros, como el fútbol y tal vez el básquet. Entonces, según cómo lo vayan haciendo ellos, también será como lo hagamos nosotros. Me parece que juntar muchos equipos en un lugar, hoy en día, bueno, no sé qué ciudad querría albergar tantos equipos. Tal cual. Entonces, por ahí es más fácil controlar, hacer una burbuja por equipo, ¿sí? Un equipo llega, se aloja en un lugar, no sale del lugar, va al partido, se vuelve a su provincia. Bueno, tal vez eso sea más sencillo de controlar, pero no es algo que me toque a mí, así que yo, para cumplir el protocolo que sea, con mi equipo. Claro. Sí, sí. Claro, obviamente para adecuarse a lo que se imponga. Fabián, UPCN también ha sido noticia en este último mes, en estos últimos meses, siempre lo es, pero se ha viralizado una cuestión que tiene que ver con un anime y que en donde UPCN era protagonista con este sueño de la serie. Honestamente, te lo voy a decir, yo no vi justamente esa serie de anime, pero con esto de llevar el eslogan y la camiseta de UPCN en ese anime, bueno, hubo mucha interacción en las redes, te vimos también a vos muy activo en la cuenta oficial de Twitter para prenderse a esta especie de desjuego que no hizo más que visibilizar al club, me parece algo sumamente positivo. Sí, sí, el problema es que ahora lo estamos esperando y no pueden venir los extranjeros. Así que estamos reviendo el contrato de Oicagua. Claro. La verdad que es una sorpresa, algo, bueno, estábamos en plena pandemia también, ¿no? Entonces no costaba nada prenderse en eso y fue un poquito el movimiento que tuvimos. Y sinceramente no conocía la serie, la conocí, está muy buena y no sabía que había gente acá en la Argentina que la veía. Y hay un montón, hay un montón de gente y hay un montón de gente en el mundo, increíble. Y bueno, la camiseta la ganó alguien de Puerto Rico, salió la semana pasada y ya debe estar ahí. Claro, claro, claro. Bueno, esto tiene lo lindo la parte virtual o el mundo virtual, que se puede llegar a mucha gente a través de las redes y el CM de UPCN se prendió. Te digo, nosotros acá tenemos al CM de Teis Sports, que es un suceso que hace de las suyas todos los días y me parece que, bueno, ahora el CM de UPCN, tal vez podemos hacer algo entre el CM de UPCN y el CM de Teis Sports. Fabián, con vos incluido. No, yo no soy muy de las redes, solo hice un video y sí, sí, veo las redes, pero no participo. Claro, para esto sí. Yo lo leo, nada más. Está bien, para esto sí te dedicas a otras cosas. Bueno, Fabián, gracias por tu tiempo, esperamos. ¿Cómo se están armando en cuanto, vos decías, a los extranjeros, a los chicos que se van a sumar de otros países, en cuanto a la plantilla, hubo mucha modificación de la temporada pasada a la que vendrá? Hubo mucha modificación, sí, pero bueno, nosotros hemos tratado de mantenernos con gente de UPCN, con algunos chicos que se habían ido, que volvieron, y el tema de extranjeros, estamos con eso, estamos viendo, bueno, a ver cuándo es la posibilidad que entren al país. Ahora no se puede, hoy no pueden entrar al país, así que cuando se abra eso, bueno, veremos, veremos cómo va esa parte. Bueno, el mayor de los éxitos, Fabián, muchas gracias por esta entrevista y esperamos ansiosos, ansiosos, el comienzo de esta nueva Liga Argentina de Vole y que se ve por la pantalla de Tice Sports. Bueno, bueno, muchas gracias a nosotros también, la verdad que estamos ansiosos, estamos desde marzo, nunca fue tan largo esto. Hoy sí. Y así que también estamos, queremos trabajar, queremos entrenar, queremos hacerlo, queremos ganar el campeonato, queremos todo, todo lo que no pudimos, todo lo que no pudimos hacer. La verdad que acá el club es increíble, nos cumple, nos han pagado, nos siguen pagando. Es importante eso. La verdad que lo que queremos, sí, es muy importante y por eso quería decirlo también. Muy bien. Y queremos cumplir, queremos cumplir con lo que siempre hacemos, queremos devolver todo lo que hacen por nosotros. Así que esperamos hacerlo bien y pronto, pronto. Ojalá que se les dé un abrazo, Fabián, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Fabián Armoa, entrenador de UPCN, este equipo sanjuanino de tantos éxitos que veremos en la próxima temporada de la Liga Argentina de Bolivia.